Saludos, bienvenidos a nuestro cubrimiento hora 13 noticias no para el de sangre en Medellín. En las últimas horas fue encontrado en el barrio San Joaquín un cuerpo desmembrado y dejado en dos costales. Con este ya son ocho los cuerpos encontrados con signos de tortura en lo que va de este año. Expertos aseguran que estas prácticas siguen siendo utilizadas por los criminales para enviar mensajes. El problema es que cada vez estas prácticas pueden volverse más violentas. En el caso más reciente, las autoridades encontraron en dos costales el tronco y las extremidades de un hombre aún sin identificar. Lo que buscan estos delincuentes es generar precisamente intimidación. A pesar de que se generan al interior de las mismas estructuras, lo que buscan es un control sobre la misma banda delincuencial y demostrar quién es el que manda en cada una de ellas. Expertos coinciden en que más que retar al mismo Estado, este tipo de prácticas buscan enviar un mensaje a otros criminales. Hay que entender que esto no es un mensaje al Estado ni a la sociedad, sino a los rivales. Lo que parece que debe estar ocurriendo en la ciudad es un enfrentamiento que muy probablemente se deba a efectos de la captura de Tom recientemente. Aunque el número de muertes violentas ha incrementado consecutivamente en los dos últimos años, académicos ven improbable que se vuelva a los niveles de violencia de los años 90. En realidad los pactos arrancan desde la penetración del Estado. Es decir, cuando el Estado logra cierto control, los criminales reciben el mensaje de determinados comportamientos. Entonces, lo que nosotros asistimos en las últimas décadas es a un avance del Estado que obligó a los criminales a cambiar sus prácticas. En lo corrido de 2018 se han cometido 12 homicidios más que en el mismo periodo del año anterior.